Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas del lore de League of Legends donde ustedes me dejan sus preguntas, la que tengan duda, y yo las contesto Ya vamos en la parte 22 La verdad es que me encanta hacer esta sección porque hay muy muy buenas preguntas y hoy no fue la excepción Comencemos con las preguntas de los miembros del canal y luego ya vamos con las preguntas restantes ¿Por qué los Kindred no hicieron nada cuando Viego no aceptó la muerte de su reina? o cuando Mord devolvió el plano terrenal Los Kindred como tal no pueden evitar que evites la muerte Los Kindred solo son esos seres que llegan a darte la bienvenida a la muerte, nada más Ellos no te comen, no te flechan, ellos llegan por ti dependiendo de la forma en la que te mueres En el caso de Isolde, Isolde si vio a los Kindred en el momento de su primera muerte y seguramente fue el lobo el que fue por ella porque fue una muerte dolorosa En cuanto que la regrese Viego a la vida, los Kindred pues no tienen poder ahí simplemente ellos no tienen el poder o autoridad para evitar eso ¿Pueden nacer hijos del hielo fuera del Freljord? ¿O únicamente ahí? ¿Es hereditario? ¿O el Freljord los elige? Esta es una muy buena pregunta Betel siempre da buenísimas preguntas del lore puro Vale, explico Los hijos del hielo son seres que los vigilantes dieron poderes en los tiempos de Lissandra Son seres que se les dio más resistencia al frío, más fuerza Serían casi inmortales y con la habilidad de poder agarrar el hielo puro Lissandra sacrificó la gran mayoría para poder encerrar a los vigilantes Pero aquí viene lo bueno Los hijos del hielo no desaparecieron del todo En el Freljord, los hijos del hielo tuvieron hijos y de estos comenzaron a nacer más hijos del hielo Parece ser como que si fuera hereditario Pero no todos son así Parece también ser como si fuera un gen o como si fuera algo random en algunos casos como lo vemos con Trondol El tipo es un troll O sea, no solo los hijos del hielo eran humanos Trondol era un hijo del hielo y él no se había dado cuenta y hacía de haber muchísimos más Vladimir podría revivir el cuerpo de Mordekaiser humano con la magia de la momancia y si es así, ¿qué pasaría con Mordekaiser? Sí, podría hacerlo Si es que el cuerpo no está ya todo potrefacto o hecho polvo Sí, Vladimir podría revivir el cuerpo humano de Mordekaiser pero no sería Mordekaiser ya no sería ni San Usal solo sería un cuerpo revivido más Mordekaiser seguiría siendo Mordekaiser no se regresaría a su cuerpo Los cuerpos que reviven con la magia no son ellos mismos tienen algunas cosas que los hace ser lo que eran cuando estuvieron vivos pero literalmente son solo zombies ¿Cómo elijan los reyes en cada región de Runaterra? Buenísima pregunta de Lorepuro Comencemos En Demacia se tiene un consejo donde se elige al rey Así es, sorprendente, ¿no? No es por herencia como siempre se cree Vale, tuvimos Jarvan I, Jarvan II, Jarvan III y todos esperarían que Jarvan IV fuera al rey porque en parte sí es por herencia en ese sentido pero si Demacia no lo vea al Cien si Demacia y el consejo no ven que sea apto para reinar estos pueden revorcarle el poder y elegir otro linaje En Noxus no es tan sencillo anteriormente era por imperios el emperador no se iba de ahí hasta que no muriera o por viejo o porque le quitaron el trono ahora Suen gobierna junto con Darius y el sin rostro pero en cualquier momento puedes llegar tú o puede llegar a alguien a establecer su imperio si es que ve que la Trifarix son los incompetentes En Honia no hay reyes ni gobierno en el Frenjord son las matriarcas las matriarcas son las líderes de cada tribu estas sí son por herencia también la hija de la matriarca puede llegar a gobernar toda una tribu en Shurima sí era por linaje y por familia en Exhal también es por linaje y por herencia esto lo vemos en la historia de Quillana en Targón no hay reyes en Aguasturbios el rey es quien gobierna todo y se gana ese título siendo el mejor en guerra y teniendo a todos controlados los Dordos tienen un alcalde ya se puede gobernar por miles de años porque son inmortales Piltover es por clanes mercantiles todo se decide por votaciones no hay un gobierno ni rey solo los grandes mercantiles usan su voz y voto para saber que es lo que van a hacer como ciudad en Sound los reyes son los varones químicos que se eligen por cuanto poder y riqueza tienen ¿podría Salas llegar hasta la ciudadela de hielo de Lissandra con la magia de los hijos del hielo? la respuesta es sí esto lo vemos en una de las historias de Salas cuando este ya estaba a punto de morir pero en el Frenjord toca a una hija del hielo así pudo ponerse de pie y resistir el gran frío que la región helada representa así que con el poder de los hijos del hielo fácilmente puede llegar hasta la ciudadela de hielo puesto que el piso esta tiene hielo puro no todos podrían pero Salas con el poder podría tocar este hielo sin que le pase algo ¿la espada de Johnny puede revelar el nombre de Mordekaiser o solo funciona con los Azakana? las respuestas no la espada de Johnny o Johnny solo funciona con los Azakana y si algo con los demonios ya hechos y derechos pero por el momento Johnny solo vence demonios menores a Mordekaiser pues no es un demonio no podría hacerle nada y no tendría ningún efecto con este si Atreus tomara la guadaña de Rust o la espada de Atrox los Darkin podrían tomar el control de su cuerpo o este podría dominar al Darkin según lo que vemos en la actualidad Pantheon tiene aún más poder del que ya tenía antes ahora sí tiene literal poder de los dioses después de lo de Viego de que este lo controlara Atreus se deprimió pero ahora gracias a una nueva motivación aparentemente tiene más poder que incluso el aspecto de la guerra por lo que si llegara a tomar un arma Darkin posiblemente el Darkin no tenga el control rápidamente de Atreus ¿cuál fue la razón por la que Pyke en Autulus revivieron? o en todo caso ¿qué teoría tienes? ¿y qué se sabe de la ciudad del Nado? ¿es canon? pregúntale el lore puro la ciudad del Nado sí es canon pues la vemos mencionada en la historia de Pyke llamada Después Dientes la ciudad del Nado no se sabe a ciencia cierta que es en el lore pero se supone y se entiende que es como una ciudad o un lugar oculto en los mares de aguas turbias con un poder espectral la ciudad del Nado es donde estuvo Pyke después de morir en donde estuvo Nautilus también se dice que su poder viene desde ahí y es por eso que revivieron después de haberse hundido la ciudad del Nado puede que tenga más poder del que nosotros pensamos puesto que se dice que incluso la ciudad del Nado es la que le brinda las indicaciones de a quién matar a Pyke es la que hace la lista ¿el ítem Danza de la Muerte es un Darkin? buena pregunta como sabemos no solo los Darkin fueron Varus, Rust y Atrox sino que hay más o hubo más en el juego existe la Danza de la Muerte y es un objeto que tiene como un ojo como tal no todos los ítems tienen un lore pero este parece ser y no me sorprendería que fuera un arma Darkin pues tiene mucha similitud con la de Atrox y con la de Rust y recuerden si un arma está viva seguramente sí sea un arma Darkin si un Ascendido escala al Monte Targón puede convertirse en un Aspecto y qué pasaría si un Aspecto recibe el ritual de la Ascensión viven muchas preguntas de este tipo tipo si un Ascendido o si un Yordle o quién sabe cuántas cosas más me preguntan que si suben al Monte Targón serían un Aspecto la respuesta es no se sabe o sea ¿cómo? si hay seres humanos que suben al Monte Targón y el Aspecto no quiere mostrarse o ningún Aspecto ve en el futuro o manera de utilizarlo simplemente no se muestran y el humano subió para nada así igual sería con todos los demás seres si un ser sube al Monte Targón y el Aspecto quiere entrar en él va a entrar en él sea un Yordle sea un Ascendido sea una cucaracha siempre y cuando el Aspecto vea un plan en él en cuanto al Aspecto teniendo la Ascensión ese sí no creo que se pueda ya que es Poder del Sol la Ascensión a menos que sea el Aspecto del Sol pero como tal no le vendría bien a ninguno ¿te imaginas el Aspecto de la Luna con Poder del Sol? capaz si se muere ¿cuál crees que actualmente en el lore sea la nación más débil y la más fuerte militarmente? esta es una gran pregunta la región que militarmente hablando es más débil se puede decir que es Jonia pues no tiene ejército como tal si tiene unos cuantos héroes tipo los Kinko Yi Karma Eirelia pero son contados no tienen fuerza militar los Jonianos el ejército actual más fuerte podríamos decir que es el de Asir en Shurima ojo no el de Noxus y Demacia porque Asir con su ejército de arena y su ejército de leales pues no importa que venzas un ser de arena siempre volverá a salir otro yo necesito saber si el Chalikar podría acabar con Xerath el Chalikar el arma de Sivir es la más poderosa pues fue el arma de la reina ascendida Zetaka esta ¿acabaría con Xerath? sí obviamente Sivir aún no desencadena todo su potencial pero esta arma fue utilizada para acabar hasta con Darkins y hacer los cenizas con Xerath no sería la diferencia si un loremaster como tú fuera el mundo de Runaterra ¿a qué región o campeón le darías todo tu conocimiento sobre el LoL? ¿o qué pasaría si Belkos te atrapara y absorbiera tu conocimiento? si yo fuera a Runaterra todo el conocimiento que tengo hace como el conocimiento de donde vivimos yo creo que se lo daría a Swain para que sepa todos los secretos y si Belkos me llegara a atrapar y absorbiera mi conocimiento probablemente veríamos el vacío llegar a la tierra ¿qué pasaría si Nocturne y Lilia se meten a la vez en el sueño de alguien? esta es una pregunta con una respuesta muy graciosa explico Lilia puede ver los sueños de la gente y Nocturne puede estar en ellos lo que pasaría es que Nocturne mataría a la persona de la manera más escalofriante del mundo desde los sueños usando el miedo desde el principio y Lilia estaría viendo todo eso y Lilia es muy miedosa así que probablemente Lilia terminaría muriendo del susto o muy traumada ¿por qué aún Riot no se atreve a matar a un campeón? puede aún seguir expandiendo historias en el multiverso sin necesidad de que el campeón exista en la tierra prime ¿por qué algo así ya hicieron con Gunplank en el evento de aguas turbias? y la gente en Gunplank se quejó porque pensaron que ya no lo iban a poder usar más algo así pasaría Riot tendría miedo de los mains de cierto campeón miedo a que reclamaran de por qué lo han matado de hecho con este comentario me gustaría ver una sección hablando de qué campeones me gustaría que murieran en la historia y por qué y hasta aquí el video de hoy la verdad es que me ha gustado bastante como siempre muy acertadas sus preguntas muy interesantes muy muy buenas veo muchas preguntas que se repiten también entonces trato de contestarlas de una así como la pregunta del ser que sube y qué pasaría si toma un aspecto y todas esas trato de contestarlas si tú tienes una pregunta déjamelo en los comentarios si eres miembro del canal tu pregunta va a salir sí o sí en estos videos si no eres miembro del canal no te preocupes siempre dejo muchísimas también preguntas que no son de los miembros así que déjeme todas tus preguntas en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video 60금 en los comentarios 20min de flexiones